Evangelio de hoy, 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor. Y que cree en su corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad, y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura Ninguno que cree en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día Y una noche se lo transmite a la otra noche El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Sin que pronuncien una palabra Sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido Y su mensaje hasta el fin del mundo El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Resuena en toda la tierra Síganme Dice el Señor Y yo los haré pescadores de hombres Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea Vi a dos hermanos Simón Llamado después Pedro Y Andrés Los cuales estaban echando las redes al mar Porque eran pescadores Jesús les dijo Síganme Y los haré pescadores de hombres Ellos inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Pasando más adelante Vio a otros dos hermanos Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Que estaban con su padre en la barca Remendando las redes Y los llamó también Ellos Dejando enseguida la barca Y a su padre Los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy La celebración de un apóstol en la iglesia Es siempre una invitación Para que cada uno de nosotros Recuerde que sin nosotros El Evangelio no llegará A los corazones de todos los hombres Ya que Como dice San Pablo La fe nace de la predicación Es por ello fundamental Que todos y cada uno de nosotros Vayamos perdiendo el miedo A mostrarnos como cristianos Ante los demás Ya que nuestra manera de vivir Es la forma más expresa De hacer presente a Cristo Nuestro testimonio de vida Es la primera Y más importante predicación Cuando San Francisco de Asís Quería predicar Simplemente se paseaba Por el pueblo con sus discípulos Y esto bastaba Para gritarle al mundo El Evangelio Hoy también es necesario Que cada uno de nosotros En el trabajo En la escuela En el barrio Nos portemos como seguidores De Jesucristo Esto Con el tiempo Hará que también Nuestra lengua se suelte Y empiece a hablar más de Jesús Recordemos que Jesús mismo decía Que nuestros labios hablan De lo que está lleno el corazón Demos más espacio a Jesús En nuestra vida Y naturalmente Él mismo se manifestará A través de nosotros A los demás En el Evangelio de hoy Escuchamos como Jesús Llamó a sus apóstoles Jesús Jesús continúa llamando Hombres y mujeres Aún en este día Pues como Él mismo lo dijo La mies es mucha Y los trabajadores pocos Tú, como yo Hemos sido llamados A cooperar con Él Para pescar hombres Para anunciar La buena nueva del Evangelio Todas las vocaciones En la iglesia Son santas Y tienen como último propósito La construcción del reino Tanto el sacerdote Como el casado Así como aquellos Que deciden consagrar Su vida en celibato Estamos comprometidos A mostrar en nuestra vida La presencia de Dios Esto implica dejar Todo lo que pudiera ser Contrario a ella La invitación Permanece abierta Y cada vez más apremiante Ojalá y cada vez Haya más hombres y mujeres Que decidan seguir Con radicalidad Y con amor A Jesús Y aceptar su llamado De amor Oremos Señor Te pido que por los méritos De San Andrés Apóstol Pueda yo ser un testigo fiel De que vives en mí Y que la gente Al verme Pueda verte a ti Amén Hermanos Busquemos Acrescentar más Nuestra vida sacramental Para asemejarnos Cada día más A nuestro Señor Jesucristo A nuestro Señor